¿Qué es la habilidad de amenaza? Entonces la amenaza es que hace que la criatura no pueda ser bloqueada excepto por dos o más criaturas. Esta es una habilidad que muchas cartas lo incluían como un texto pero no tenía una palabra clave para definirla. Es decir, que si yo ataco con este bruto bogart no puede ser bloqueado a menos que lo bloquee con dos criaturas o más. La ventaja es que en partidas rápidas cartas de ese tipo con un coste bajo de mana nos permiten atacar tranquilamente sin temor a ser bloqueados. Y sobre todo si pudiéramos combinarlas con una habilidad del tipo toque mortal podríamos obligar a que si nos bloquean dos criaturas destruir ambas gracias a dicha habilidad. Todo depende de cómo queramos combinarla pero es una habilidad bastante interesante. La idea es que si nosotros atacamos solamente se nos puede bloquear con dos o más criaturas. Si nos emplean dichas criaturas pues no nos pueden bloquear y por tanto el daño de combate encharía. De nuevo es una habilidad bastante interesante que la idea de esta habilidad es que sustituya a la famosa intimidad pues era quizás demasiado potente o no era tan fácil de controlar y se podía ir un poquito a las manos. Esta es más fácil de el jugador defensor que también tenga alguna forma de protegerse de dicha habilidad. Es menos potente pero sigue siendo muy interesante.